Que ya ha conseguido la medalla número... Número 5 Número 5 en los Juegos Bonaerenses Bueno, ella es novidente Y nosotros hace un tiempito que te conocemos ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios, re bien Y... ¿Contenta? Feliz de volver a los bonaerenses un año más Bueno, ya sos habitué de ahí, ya la tenés reclara, ya conoces todo Bueno, esta... ¿Te trajiste una medalla de oro? Sí, otra más Así que bueno, disfrutando de otro premio más con mi familia, con mi gente Y con mis profesores que también me dieron un apoyo y una mano para poder lograr esto de nuevo Bueno, les comento que yo soy amigo, o creo ser amigo ¿Somos amigos? Sí, somos amigos Y hace un tiempo, ¿por qué somos amigos? Y hace bastante tiempo, un tiempito ¿Cuántos años tenía? Unos 8 años más o menos ¿Y esa es la primera nota? Me han hecho una primera nota andando en bicicleta Ella es no vidente y andaba en bicicleta Un día pasamos nosotros, le comento a la gente, pasamos por acá y la vimos en bicicleta y veíamos algo raro en ella ¿Y qué era lo raro? Era que era no vidente y andaba en bicicleta Ya nos llamó la atención, ahí nomás paramos y ahí conocimos a esta hermosa niña Y ya con hoy 17 años, a veces cuesta competir, hay que prepararse Vos en tu caso estudiás, tenés mil tareas Tengo muchas cosas, pero bueno, tengo tiempo Y haces tiempo Tiempo para poder competir, que es lo que más me gusta del deporte Y la parte que más me gusta del deporte es velocidad Así que estuve compitiendo en Rodríguez Y de Rodríguez clasificamos para la final en Mar del Plata ¿Estabas compitiendo antes o en qué competí? ¿En bala? En bala, competí en bala, en torbol Salto en largo también un tiempo Y después me quedé con velocidad ¿Y lo que más te gusta de velocidad? Me gusta el deporte Y bueno, yo la mejor representante de acá, pilarense ¿No? La que ha tenido más logros, podemos decir La que más logro tuvo Bueno, tuve muchos logros en Pilar De los 5 años que fui, los 5 años traje medallas Así que tengo medallas de los bonaerenses ¡Qué bueno! Bueno, esa chica vive en condiciones bastante humildes Acá en el barrio El Manzanar Y bueno, también tiene muchas necesidades ¿No es cierto? Recién me comentabas que estás necesitando ¿Qué? Los bastones blancos ¿Por qué? Son bastante caros, ¿no? Sí, son bastante... Ahora más que nada, aumentaron muchísimo los bastones blancos Y bueno, también a veces necesitas ropa, calzado Zapatillas, calzado Son tu mamá, la única que trabaja ¿Tenés cuántos hermanos? Cinco hermanos más Cinco hermanos más Y bueno, por eso decíamos en condiciones muy humildes Y siempre hace falta la ayuda Y bueno, pero vos vas al frente, no tenés problema Le ponés el pecho a todo Voy al frente como tengo que ir Bueno, contame un poco la experiencia que has tenido en este último torneo bonaerense Y la verdad que mucha experiencia linda Disfrutando muchísimo Un año más de pensar que eran muchas competidoras en mi mismo Naribel Pero bueno, gracias a Dios pude tener una experiencia muy linda de nuevo De traer otro premio más para Pilar Así que... Ella es muy orgullosa Dice, yo soy pilarense y represento a Pilar Sí, represento a mis dos colegios también Así que muy feliz me siento de poder representar al municipio como tengo que hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!